Hermanitas, Cailen y Cailianis Cuadrado en Huartinaja A mi me gustan las mujeres nacidas a la orilla del río Porque el calorcito que tienen es el que acaba con mi frío A mi me gustan las mujeres nacidas a la orilla del río Porque el calorcito que tienen es el que acaba con mi frío Me enamoré, me enamoré, me enamoré de una de ellas Me casaré, me casaré con una linda ribereña Esas que mueven la cintura son elegantes en su andar Y se les ve la sabrosura en su modo de caminar Me enamoré, me enamoré, me enamoré de una de ellas Me casaré, me casaré con una linda ribereña Para mi familia, Cindy Lara y Cristo Mende En la taberna el encanto Y ahí le mando a un hermano mío Eduardo Viloria Vázquez El mismo de la otra vez Compadre, Miguel Mercado Lo llevo en el corazón Para mi segunda mamá, Magaly Hernández Arnovis y Calisto Mejía El futuro de mi tierra A orillas del río Magdalena, San Jorge, el Cauca y el Sinú Habitan mujeres tan buenas que dan su amor a plenitud Marcial Chávez Pa'lante mi hermanito Son las mujeres que me traman Me casaré con una bella Porque son las que tienen fama de ser alegres y candelas Me enamoré, me enamoré, me enamoré de una de ellas Me casaré, me casaré con una linda ribereña Me enamoré, me enamoré, me enamoré de una de ellas Esas que mueven la cintura son elegantes en su andar Y se les ve la sabrosura en su modo de caminar Me enamoré, me enamoré, me enamoré de una de ellas Lindas Me casaré, me casaré con una linda ribereña Me enamoré, me enamoré, me enamoré de una de ellas Me casaré, me casaré con una linda ribereña El DJ number one, Eduardo Arrieta Albeiro Palmada, déme la mano El DJ refiná, déme la mano Las que memon Badrán, déme la mano Te van a res morir, me enamoré de una vessels Muy bien brother, también역,ises Parl cama, la mano vadrana Realwear lo que les da Amoré, me enamoré de una Berkeley Arre orillaamour la casa Para tomarpas her, me enamoré de una brewery Arre orilla Gracias por ver el video